Música No dejo de reconocer que tenía sus mentores Para estar donde está, para tener lo que tiene Podrá entender que a pesar de ello Ha hecho un pacto que le conviene No quisiera incomunarle con legalidad Es informalismo, pero ahora mismo Mi cliente está reclamando Y en el sistema de calificación Pero sobre todo no se puede ver No se puede ver No me digan que no es por ser Por el mundo no es lo que es la gran cantidad Se olvidó de atendida Llorando a la luna oscura que entregaba su alma A cambio de aquello que tanto amaba Los testigos de pata con el diablo El cliente con este mar Que ahora solicita el pueblo al derecho Que cumpla con la parte del contrato Que había dicho Los testigos de pata con el diablo El cliente con este lejano Que ahora solicita el pueblo al derecho Que cumpla con la parte del contrato Que había dicho No hay que querer ser el cartero Pa' que usted tenga tanto dinero Si sabemos que es un incapaz con tomar Señora que ha conseguido Que ese maldito bien parecido Sexuelmente y sin tener miedo Me hace ruido Esa fama y esa fortuna No son cosas que tengan ninguna Vosotros lo más rico le pide a Diosito Ese favorcito No es Dios quien ayuda Si su deseo se cumpre Que no querés dudas Existen Si lo quita con el diablo ¡Él es insiniente! Por eso que le hablo De acuerdo al derecho Que cumpla con la parte del contrato Que había dicho Los testigos de pata con el diablo ¡Él es insiniente! Por eso que le hablo De acuerdo al derecho Que cumpla con la parte del contrato Que había dicho Soy tu mujer de abogado para ti Soy tu mujer de abogado para ti Señor yo soy salvador Imagínate como son sus pagos Soy tu mujer de abogado para ti El infierno es siempre que me vi Hay un jardín ya que termina el día Lleno de lujuria, jama y señal Por eso nos adaptamos tan fácil al carnaval El caballero se hace pobrecito Y la pasa de cora y azarito Viviendo una vida de gente ya que no es normal El infierno nadie le conoce El enfermero se siente mal humano Para como le tragan como a Dios famoso le da mi fusión Se dice de gana Y encima le paga Por eso es que le hablo Y ahora solicita de acuerdo a derecho Que cumpla con la parte de condena Y ahora solicita de acuerdo a derecho Yo que cumpla con la parte de condena Y ahora solicita de acuerdo a derecho Yo que cumpla con la parte de condena Y ahora solicita de acuerdo a derecho Un tipo de puerto. ¿Cómo las zapatos? En realidad, no. Porque nosotros y nuestros clienteles no estábamos superfíjitos de algo. Ellos trabajaron un impacto muy importante. Yo le di un mundial superiante lugar a cambio de un par de meses en agua potable. ¡Excelente acuerdo! Yo le di un mundial mayor a Argentina a cambio de un presidente. ¡Excelente acuerdo! Yo le di un pasaporte a un narcotráfico a cambio de... nada. Carnaval. Es un lugar donde la gente suele hacer pago con el diablo. Solo así se explica la carnaval propia. ¡Ah! Y hablando de carnaval. ¡Ah! ¡Ay, le doy la trinta de burga! Y ese tipo que recibimos en el día. Hola, buenas noches. Mira, le cuento mi situación. A mí me piden que la burga sea la voz del pueblo. Pero este aquí de la burga tiene una voz y el pueblo es mucho. Entonces a mí eso me complejiza la tarea. Porque yo no sé si el pueblo que está acá querrá decir lo mismo que el pueblo que está en un corso barrio. ¿Me entiendes? O si por ejemplo querrá decir lo mismo la señora que está ahí sentada que el que vende los churros. No tiene razonamiento y la porción. Señor, nuestro cliente es una persona firma que se va a tratar de su necesidad. Imagínese poder contar con algo que le permitan preguntar. La señora de la briga tiene y ha tenido que vende los churros. ¿Qué es lo que quiere que la burga acupe y que se lo vende al instante? Y eso sí. Por supuesto, se llama inteligencia oficial. Que si pueda, quiera afirmar allí. Nuestro cliente le da la inteligencia artificial para que pueda esperar cualquiera minutos para cantar al instante. Pero eso debe tener un costo. ¿A qué costo? Uno muy bajo. Tal vez por el tiempo de inteligencia artificial y de la naturaleza, porque el mundo no se supone que cualquier otra letrista a un bajo punto y con el tanto de la gato de llamar a su trabajo. Dijo algo. Dicen que la burga es un bombo y un redoblante. Los platos, la guitarra y un coro de cantante. Actualmente esos sonidos pueden ser generados por una computadora más precisos y afinados. El vestuario puede también diseñarse y queda muy bien con inteligencia artificial. Y se le puede pedir que se ponga a escribir lo que se canta en el carnaval. Estoy un poco nervioso, alegre y confundido, tal parece que hay un chat que escribe lo que le pido. Usted proponga el tema y tan solo en un instante. La inteligencia me dará la letra para que cante. Fue frecuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Fue frecuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Quiere escuchar ahora. En mi caigo, a todo rango, lo que la cuarta está hecha por algoritmo. El adiós murgueros, los pasteles se despiden. Risas y coplas en la memoria rinden. Entre el alma y risas de nuestra alquera. Tal vez en España uno termine con un baile. No sé, eso yo sé, la liga busca de todos. Lo que canta se hace en el momento. A ver, por acá, ¿qué quieren? Esto es fantástico. ¿Usted qué quiere escuchar ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quiere escuchar ahora mío? Bueno, ¡Generar Guanteca! Fue frecuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Crítica interna, todo rango, lo que la cuarta está hecha por algoritmo. En el firmamento la crítica se desliza. Dios son impotente, la espera se avisa. En el roma y misterio desafinan. Que hay muchos sacerdos que en él no confían. ¡Ya sos bueno! ¡No me encuentro como un sacerdote! ¡No me encuentro como un sacerdote hecho por humanos! A ver, a ver, por acá. ¿Usted qué quiere, por acá? ¿Usted no tiene ganas de criticar la boda o nada? ¿Qué importa? A ver, ¿usted qué quiere criticar? Lo que sea, es una burra para que critique lo que usted quiera. El uso de corbata. Después de que el público me los gusta perfecta. Contra, bueno, el uso de corbata. ¡Generar Guanteca! Fue frecuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Crítica interna, todo rango, la cuarta está hecha por algoritmo. Entre nudos apretados, la corbata se enreda. Un accesorio que al cuello somete, entre formalidades y estilos de vida. Una corbata apretada, le quita la alegría. ¡Este cuente, computadora! ¡Este cuente, el pueblo quiere escuchar ahora! En un tiempo está la vista. ¡Qué bueno esto! Una burra canta sin letrisa. ¡Qué hermosa computadora, si hasta parece que fuera humana! Pero no, no es humana, simula humanidad. Fue creada por humanos y está en servicio de los humanos. Como un pendrive, como un piano, como un micrófono en carnaval. ¿Qué es lo que va a pasar con el arte que vendrá, con los puestos de trabajo, con la vida en general? Pregunto, computadora, ¿qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente un algoritmo la va a decir. De un algoritmo que va avanzando y con el tiempo desarrollando capacidades para crear, componer y diseñar las consecuencias legales, éticas que las piensas en carnaval. El usuario del cubretero y el arreglo de este final Fueron compuestos y diseñados por inteligencia artificial Nuestro cliente es único e irrepetible, pues el demonio hay uno solo. Aunque, como abogados del diablo, estamos inactivosamente a favor de la teoría de los dos demonios. Esa que por fin termina con la mentira y descancelaron el golpe del Estado Fue por culpa de la guerrilla, fue por culpa de los tupamaros y del surbajo. Fuiste tú, aunque ahora hagas marchas el culpable de todo, fuiste tú. Aunque quieras estigmatizar a nuestras fuerzas armadas, fuiste tú y subió las ideas revolucionarias las que provocaron algunos mínimos, casi significantes esfuerces, excesos por parte del Estado. No me vas a decir que porque hay un montón de documentos y datos de objetivos que afirman que el golpe del Estado no fue por culpa de la guerrilla, ya les vamos a hacer así jamás. ¿Acaso un montón de documentos saben más de historia que el precio de mi piel? No lo creo tú, papi, chica. Fuiste tú. Fuiste tú, queriendo imitar las modas de islas lejanas. Fuiste tú, crecer una revolución como la cubana. Tu ganas de torcer el mundo al opacotero, solo termino formando un grupo guerrillero. Pero vos querés vivir, la tierra que viví, fuiste tú, fuiste tú. No había ganas de golpe antes del sesenta, fuiste una bala de ella en la anciana y sin violenta. Un montón de liberar esa pequeña niña, para implementarlas con el gobierno que fuera. Aunque a los poderosos, el golpe destino hermosa. Un grupo paramilitar de civiles armados, fue el que provocó que el golpe estaba y desapareció, agente inocente. San Pedro y el setembre ya estaban reprimidos, hubo que implementar métodos represivos contra la subversión y contra el comunismo. Lo que hizo el Estado, dice que lo callaron. Fuiste tú, fuiste tú, por culpa de los cupamaros y sus atentados. Y tal, está también callado. Y tal, está también callado. Y todo el extremo plana los tiene confundidos. Y se olvidaron, y se olvidaron dónde están los desaparecidos. Y aunque de esos los que borraron, 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 borraron. Fuiste tú, había un solo genio amigo que era el compromiso. Para levantar los mecanismos que a veces por error, apretan otras cosas. A los sindicatos y gremios estudiantiles, artistas militantes o simples civiles. Podrán ser perseguidas, torturados o matadas. Pero la explicación de tanta represión, es de tú. Si vengo un terrorismo que lo hizo el Estado. Pues fue proteger al buen ciudadano. Arte clase A, que nunca hizo nada. Pero hay consejos militares que los protegieron. Como a Manini protegen los pueblos. Hace 20 de mayo. Saluda a las abertas. Nada más que decir. Si hubo un culpable aquí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Tray dame los pactos de nuestras clientes, más importante. Sí, así traigo los pactos firmados por la gente del fútbol. Aquí traigo los pactos firmados por la gente del carnaval. Bueno, bueno, bueno. Acá traigo los pactos firmados por la gente del gobierno. Ay, ¿por qué es un talpa? Básicamente son pedidos para que sus actos no tengan consecuencias a nivel legal, pero principalmente que no tengan consecuencias a la opinión popular. Pero la opinión del pueblo sin controlarse se va a manifestar ante cualquier injusticia. Pasaportes ilegales entregados en torre ejecutiva, espionaje a senadores de la oposición. ¿Cómo está la plaza? Vacía. Senador del oficialismo imputado por 22 delitos sexuales y abuso de menores. ¿Cómo está la plaza? Vacía. Salto grande, reforma educativa, ausencia del Estado, remuncia de ministros. ¿Cómo está la plaza? Vacía. Es que amenazaron por ir a la plaza y nunca fueron. Pero este bufete de abogados no se quedará indiferente. Y ante la posibilidad que nos quiten a este gobierno al cual defendemos, nosotros sí vamos a salir a pelear por él. Sería terrible que quitaran a este gobierno. Pero si eso llegase a suceder, este bufete de abogados, estará a la talla y dará batalla. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? Es lo que irán a hacer. ¿Qué es lo que va a volver? Con solo lo que ajustamos. Y ahora quedó funcionando juntos. A no decaer. Vamos a la pantalla, para dar batalla. Cuando yo fallo, estaremos carvalhos. En Puerto Cali, mejor ramos de cultura. Si lo deshidrán, pondremos en las menos algunas listas. Y atentos, por si un día, en Arocena y suele poner ciclovía. Si a las ganancias y los cincuentos, para que la diez, en molestos, para hacer un misterio, preparar con Julio Río, pa' que vos dejes, con tan poquito, de poner las mares en la rama de depósitos. Y a mí un mediático, un pacho y demente, que como en Argentina, lo pondremos presidente. No tendrá suerte, ni un poquito, prefiero un neón, así que andra de debilidad. Vamos a la pantalla, para dar batalla. De todos los días, a esta boca es mía. En Puerto Cali, mejor ramos en el mío. Si se nos revelan, pondremos el más medio sagraciel. Obvio que no estoy contento, quedaron pendientes, cerrar las empresas públicas, y todos los ejemplos. Y todos los ejemplos. En Puerto Cali, en Puerto Cali, voy a estudiarme, pero cuando se acercamos, estamos en paz con educación, vamos a hacer la meditación. Y en el que ya no gastamos, en las burlas, y con toda esa plata, le pagamos al licenciado. Guarda, mira que se arma, me ha hecho dos de armas, un programa en contra, por el cual, calma, nada nos mueve, si un rello pasa, vamos y lo sacamos como a febre. Vamos a la pantalla, para la barata, cuando hace horrores, iremos a buscadores, el cojo del estado, que estaba por el cielo, si lo despilparan, le daremos un medio a su pelo, calma, igual a la incalma. Si el papi nos acecha, habrá que juntar, a toda la derecha, a la incalma republicana.